¡Muchido baby! Hola a todos, acá en MasamuneTV, ¿cómo estás compañero cazador? El día de hoy les traigo un tema que ha surgido después de los gameplays que han habido de Monster Hunter Wilds Y que muchas personas tienen esa preocupación o esa idea en la cabeza Recuerda que estos videos de opinión son para tratar estos temas que de manera general preocupan a la comunidad Yo digo preocupan a la comunidad porque lo leo en los comentarios Y he visto otros comentarios de la comunidad inglesa, de la comunidad asiática Y por lo tanto les traigo estos temas para que ustedes también den su opinión Y me comenten y le comentan a los demás que piensan al respecto El día de hoy la temática es si Monster Hunter Wilds va a ser más fácil que Monster Hunter World O incluso que Monster Hunter Rise ¿Por qué surgió esta temática? Ya que muchas de las personas que probaron la demo, ya sea en Alemania, en la Gamescom O en Estados Unidos, en la PASC West Dijeron que los monstruos morían muy fáciles Incluso las personas más expertas en el juego, los que son speedrunners Por ejemplo como Pepo Comentaba que no pudo probar todos los movimientos de la katana Por ejemplo, porque los monstruos morían muy rápido Y no podía probar cosas Por lo tanto de ahí surgió la idea que a lo mejor Monster Hunter Wilds Como ya es una serie mainstream Como ya es una serie conocida dentro del mundillo de los videojuegos Va a mantener esta dinámica De que gran parte del juego Hablamos del 80% del juego Va a ser muy sencillo Va a ser muy fácil Para que las personas nuevas que entran a la serie No tengan problemas y no abandonen el juego Porque de eso se trata principalmente ese diseño Que el juego es fácil Para que las personas jueguen Prueben armas Prueben otras armas Maten a los monstruos de manera sencilla Y sigan avanzando hasta que puedan terminar el juego Y obviamente si les gustó el juego Si quieren seguir jugándolo En el postgame Ahí recién vienen los monstruos más difíciles Y los desafíos más complicados Además muchas personas comentaron Que la utilización del Sacred También hacía mucho más fácil el juego Ya que cuando estuvieras en peligro El monstruo te estuviera atacando mucho Podías llamar al Sacred Y el Sacred te podría sacar de la zona rápidamente Te podías curar Sobre el Sacred Podías afilar el arma Y el monstruo nunca te iba a alcanzar Por lo tanto el Sacred también es un elemento Que hace mucho más fácil el juego Este tema Ha sido discutido muchas veces En la comunidad de Monster Hunter Donde muchas personas Generalmente los más antiguos en el juego Dicen que el juego antes En el pasado Era más difícil Que ahora el juego está muy fácil Que se ha casualizado el juego Como si eso fuera algo malo Porque al final de cuentas Los jugadores casuales Los que juegan media hora al día O los que juegan una horita al día Con los amigos Los jugadores casuales Son los que mantienen vivo a los juegos Al final de cuentas Cuando el Monster Hunter Era un juego solamente de nicho Cuando solamente lo compraban Los hardcore Se podría decir Monster Hunter nunca pudo despegar En acá en América Ni en Europa Vendía muy poco Monster Hunter siempre fue una serie Que vendió mucho en Japón Pero en otras partes del mundo Nunca aprendió Por lo tanto Monster Hunter Nunca iba a dar ese salto Que querían los productores Si es que no Incorporaba elementos Que lo hicieran Más sencillo Más fácil de entender Eliminando algunos elementos Mejorando otros Para que los casuales La gente nueva Que llegara a la saga No después del primer combate Lo dejara botado De frustración Sino que la idea era Que siguiera jugando Que siguiera probando Para mantenerlo en la saga Y que fueran después Comprando otros juegos Por lo tanto Monster Hunter Hace rato Que ya dejó de ser Una saga difícil Yo me recuerdo Que el último juego difícil De la saga Monster Hunter Si mal no recuerdo Fue Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 3 Podría ser ahí Como el punto de inflexión Ya que la saga Se comenzó a hacer Un poquito más fácil En el Monster Hunter Portable 3 Después Monster Hunter 4 Monster Hunter Gen El War El Rise Todos fueron bastante sencillos Porque querían atraer más público Pero es un problema Que la saga Monster Hunter Se haga más fácil Es un problema Para la comunidad De Monster Hunter Que el juego ahora Sea más sencillo Yo creo que las personas Que buscan desafíos Buscan cosas complicadas Van a tener sus misiones Para realizar Ese tipo de actividades Tú sabes que en Monster Hunter War Las misiones más difíciles Son por ejemplo Fatalis Zafijiva Alatrion Kulvetarot O sea Son misiones De postgame Son misiones Que agregaron al final ¿No es cierto? En las actualizaciones El juego base Nunca fue complicado Hay misiones Que son un poco más difíciles Como eran los curtidos Me acuerdo En Monster Hunter World La lunastra curtida Que quien no sufrió Con la lunastra curtida Pero el 90% Del juego Si era sencillo El otro 10% O el otro 9% Era difícil Y el 1% Ya era mucho más difícil En lo personal Opino que Esta Este diseño Que tiene Monster Hunter Wild Que es muy similar Al que tenía Monster Hunter World Y Monster Hunter Rise Es bueno para la saga Creo que es bueno Que la dificultad No sea muy alta Por lo menos En la historia del juego Para que la gente nueva Pueda entrar a la saga Pueda probar distintas armas Que no se frustre Con los monstruos Y no deje el juego Y después Si le agarra el amor A Monster Hunter Como le ha pasado A muchas personas Puede ya empezar A Min Max La armadura Las armas Revisar Cuáles son los set Meta Ver estrategias Hacerse experto En un arma Y mejorar Sus tiempos De cacería Pero para lograr eso Primero hay que enamorarse De la saga Y uno generalmente No se enamora De una saga Si a los dos pasos Se muere de inmediato Aunque hay personas Que si tienen esa personalidad Y que les encanta Sufrir con los juegos Y mientras más difícil Mejor lo pasa Pero esa es la minoría De las personas Por lo tanto Creo Que Monster Hunter Wilde Podría ser igual de fácil Que Monster Hunter World Podría ser igual de fácil Que Monster Hunter Rise Pero en lo personal A mi no me molesta Creo que Lo más divertido De la saga Monster Hunter Es jugar con amigos Jugar con personas Comunicarse Pasarlo bien Que te maten Durante la batalla Cometer errores Caerse Que se yo Que el monstruo Los mate a los tres Al mismo tiempo Esas cosas Son las entretenidas Para mi Y creo que Monster Hunter Wilde No va a defraudar En ese aspecto Y espero que pronto Nos hablen más Del modo multijugador Cuantas personas Van a poder estar en la sala Para ahí Empezar a armar Todo lo que vamos a realizar Con el juego El próximo año Pero que piensas tu Compañero cazador ¿Crees que Monster Hunter Wilde Por lo que has visto En los gameplay Por lo que has visto En los comentarios De las personas Que han probado el juego Va a ser más fácil Que Monster Hunter World Y Rise ¿Crees que usar el Sacred Que obviamente Es algo Que se utiliza Constantemente en Wilde Que va a estar contigo En el mapa Etcétera Hace el juego Mucho más fácil Por favor Déjamelo en los comentarios Quiero saber tu opinión Al respecto Y así podemos Hacer una idea Como comunidad De que pensamos En relación a la dificultad De la saga Monster Hunter En los últimos Diez años Podría ser Que estén muy bien Cuídense mucho Y nos vemos pronto Acá es MasamuneTV Bye bye Adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!